Vamos a darle ese aplauso más fuerte a Dios Creo que aquí hay una reunión de guerreros en esta tarde Una reunión de matadores de gigantes Es la que hay aquí Alguien puede gritar con fuerza ¡Aleluya! ¡Ajá! Hay una gracia muy fuerte Yo quiero darle una semilla como dice mi papá Espiritual Ponerla en su espíritu esta tarde Creo que Dios nos ha ministrado Con esta palabra Que tuvimos Y quiero compartir esta Tenía todo el deseo de sentarme ahí toda Pero me llamaron, llegué temprano y me hicieron salir Pero aquí estamos Quiero que vayan al libro de Josué Capítulo 14 Yo les voy a hablar con el tema Ya ustedes, el gigante ya lo matamos ¿Verdad? Ya el gigante lo matamos Ahora Es importante Que entendamos por qué matamos al gigante Y qué va a pasar después que el gigante está muerto Porque a veces Nos quedamos ahí Yo quiero ir un poquito más Y voy a hablarle con el tema Alumbrando tu sueño En tierra de gigante ¿Y por qué es importante esto? Porque El próximo paso Después de aniquilar el gigante Es que se cumpla el sueño Tú tienes que llegar al trono Tú tienes que ejercer Todo para lo que fuiste diseñado por él Vamos a Josué Capítulo 14 Verso 6 en adelante Vamos a hacerlo Rapidito ahí Dicen amén Si lo tienen Y los hijos de Judá Vinieron a Josué En Gilgal Y Calé Hijo de Jefones Cereceo Le dijo Tú sabes lo que Jehová Dijo a Moisés Varón de Dios En Cadez Barnea Tocante a mí Y a ti Yo era de edad De 40 años Cuando Moisés Sielvo de Jehová Me envió a Cadez Barnea A reconocer la tierra Y yo le traje noticia Cómo lo sentía en mi corazón Y mis hermanos Lo que habían Subido conmigo Hicieron desfallecer El corazón del pueblo Pero yo cumplí Siguiendo a Jehová Mi Dios Entonces Moisés Curó diciendo Ciertamente la tierra Que oyó tus pies Será para ti Para tus hijos En herencia perpetua Por cuanto cumpliste Siguiendo a Jehová Versículo 10 Ahora bien Jehová Me ha hecho vivir Como él dijo Estos 45 años Desde el tiempo En que Jehová Habló esta palabra Moisés Cuando Israel Andaba por el desierto Y ahora Aquí Hoy Yo soy de edad De 85 años Eso es calello No Todavía estoy Tan fuerte Como en el día De Moisés Me envió Y cual era Mi fuerza Tal es ahora Mi fuerza Para la guerra Y para salir Y para entrar Versículo 12 Dame pues ahora Este monte El cual habló Jehová Aquel día Porque tú Oíste Aquel día Que los Anaseo Están allí Y que hay ciudades Grandes y fortificadas Quizás Jehová Estará conmigo Y lo echaré Como Jehová Ha dicho Josué Entonces le bendijo Y le dio a Calé Hijo de Jefone A Hebrón Por heredad Por tanto Hebrón vino a ser Heredad de Calé Hijo de Jefone Ceneseo Hasta hoy Por cuanto había Seguido cumplidamente A Jehová Dios de Israel Mas el nombre de Hebrón Fue Antequiriad Porque Alba fue un hombre Grande Entre los Anaseo Y la tierra Descansó de la guerra Levante su mano Un momento Padre yo te quiero Dar gracias Hemos Sentido Señor Tu presencia Tu bendición Y tu gloria En medio de nosotros Pedimos al poder De tu Espíritu Santo Que venga ahora Trayendo Toda Revelación Toda gracia Toda sabiduría Toda bendición Del cielo Sobre nosotros En este momento Padre En el nombre De Jesús Amén Y amén Denle un aplauso A Jesucristo Alumbrando tu sueño En tierra de gigantes Lo primero Lo primero Es que volvamos En el nombre En el nombre del Señor Y por qué yo Muchas veces repito esto Porque siempre Me gusta Que la gente Comience En la perspectiva De lo que realmente es Porque muchas Porque muchas de las cosas Que nos impiden Lograr esos sueños Y alumbrarlo Es porque De manera constante Estamos mirando al enemigo Y no nos recordamos Que Dios Se aseguró Que nosotros Naciéramos Campeones Alguien puede glorificar El nombre del Señor Por eso Cuando competiste Con 200 millones De permatozoides En una distancia De 300 centímetros Hasta llegar Al óvulo Toda esa distancia La recorriste En una competencia De 200 millones Y tú fuiste El ganador Ok Tú fuiste El ganador Y el que ganó Era el más grande El más sano El más fuerte El más inteligente El más poderoso Así que no te haga Dios se aseguró Que tú nacieras Con una designia Con un estirpe De campeón Si yo fuera Usted aplaudiera Porque soy un campeón Soy una campeona Desde el mismo vientre De mi madre Desde el mismo momento De la fecundación Gané la primera Gran carrera De la vida Le gané A 200 millones Y yo llegué primero Alguien grite Amén En esta hora Todo el proceso De nosotros Estar aquí Tiene que ver Con 4 padres 8 abuelos 16 bisabuelos 32 tatarabuelos Y una serie De tataratatarabuelos Más de 200 personas Intervinieron En mi proceso Si una sola gente De esa Hubiese muerto Sin dejar descendencia Usted no estuviera aquí ¿Sabe por qué Usted está aquí? Porque usted Es una cadena De propósitos ¿Sabe por qué Usted está aquí? Porque usted Es un propósito Que camina Usted es un propósito Que piensa Es un propósito Que se mueve Y esto es importante Que siempre Lo recordemos Hoy Dios quiere Que nosotros Bajo todo Nuestro esfuerzo Decidamos El sueño Que Dios Depositó Dentro de mí Yo lo voy a alumbrar El pasaje bíblico Que leímos Ustedes lo conocen Es un pasaje Muy famoso Y cuando hablamos De gigante Tenemos siempre Que tocar A esta figura A Caled Yo recuerdo Que En algún momento Había una serie Muy famosa Que se dio En la televisión Cuando yo era niño Y se llamaba La tierra De los gigantes La tierra De los gigantes Tenía que ver Con una historia De una serie De exploradores Que corrieron En naves espaciales Que chocaron Con el planeta De gigante Y un pequeño Grupo de humanos Que peleaba Por sobrevivir En medio De ese ambiente Terrible Muchos de nosotros Estamos relacionados Con un ambiente Hostil Con un ambiente De confrontación Con un ambiente De guerra Con un ambiente Donde hay gigantes Que se propusieron Definitivamente Tratar de abortar Nuestros sueños Gigantes Que se propusieron Perseguirte Gigantes Que propusieron Destruirte Gigantes Que decidieron Que iban Anular Lo que Dios Tenía dentro De ti Y por eso Tantas dificultades Por eso Tantas batallas Quisieron llenarte De odio Quisieron llenarte De duda De tentación Quiso levantarse El temor Quiso levantarse El desánimo En algún momento Tal vez Muchos de nosotros Se levantó La soledad La preocupación Hace unos días Atrás Dios me dijo Oye quiero que Aprenda este principio Yo estaba un poco Preocupado Por una situación Que estaba manejando Y el Señor me dijo Quiero que entienda Esto Lo que hoy Es tu preocupación Se convertirá En tu mayor Celebración Alguien tiene que Alabar el nombre Del Señor Hay cosas Que en un nivel Te preocupan Pero cuando tu Entiendes Quien tu eres Y el llamado Que tiene de parte De Dios En lugar de Preocuparte Va a llegar El momento En que vas a Tener que celebrar Yo estoy aquí Frente a un viejo Guerrero Ese viejo Guerrero Matador de gigantes Se llama Khaled Este hombre Es un hombre Impresionante Es un hombre Indetenible Es un hombre Indomable Es un hombre Que nadie lo aguanta Que nadie lo para Un hombre Que conocía La historia De las batallas Que Israel había peleado En el camino Y fue El mismo Estás testificando A su amigo Josué Recuerda que cuando Fuimos a reconocer La tierra Aunque allí Habían gigantes En esa tierra Yo Nosotros Declaramos Que esos gigantes Iban a ser Como pan Para nosotros Nosotros Declaramos Que esos gigantes Nosotros no Lo íbamos a ver Como gigantes Si no íbamos a ver A un Dios Que está por encima De todos los gigantes Y él Empezó A hablar De esto Realmente El gigante Va a tener El tamaño Que tú le asignes Tú tienes que Ponerle nombre A tu gigante A ese gigante Tú lo puedes Llamar Pan A ese gigante Tú le puedes Llamar Como las olas Que se van No le llame Un hombre Permanente No le llame Peligro No le llame Destrucción No le llame Muerte Llámale a ese gigante Hasta luego Llámale a ese gigante Llegó tu final Llámale a ese gigante Como pan Que pasa Así mismo Será Tu estadía Yo no sé Que gigante Está enfrentando Pero Dios Te está diciendo Ponle un nombre A ese gigante Y no le ponga Un nombre Permanente Ponle un nombre Esfímero Porque ese gigante Que se había levantado Para tratar De destruirte Es el mismo Que Dios Va a usar Para promoverte Y cuando estás En esta batalla Y estás En la tierra De gigantes Tienes que Desconectarte De todo Pesimista Porque el pesimista Hay gente Tan negativa Que si le ponen La mano A una batería La descargan Le quitan La energía Esa gente No lo queremos Cerca de nosotros Nos queremos Gente decidida Gente valiente Gente como Calé Gente que nada Lo detiene Alguien tiene que Alabar a Dios Conmigo esta hora Y él le dice A su amigo Josué Ya la historia Ustedes la conocen De todo lo que pasó En Israel De como ellos Entraron a la tierra De como ellos Controlaron la tierra De como ellos Trajeron los reportes Agradables Pero él le dijo A Calé Yo sé Lo que significa Hebrón Hebrón es una Tierra de gigante Hebrón Es una tierra De peligro Pero ahora Que se está Repartiendo La heredad La tierra De los gigantes Que nadie quiere Esa va a ser Mi tierra Esa va a ser Mi herencia Por eso En esa tierra Es que se voy A alumbrar Mi sueño En esa tierra Es que voy a ver Todo lo que Dios Me ha prometido Alguien tiene que Glorificar a Dios En esta hora Alabado es el nombre Del Señor Dios te está diciendo No importa La dificultad Que ve adelante De ti Hay un Dios Que le pasa Por encima A toda dificultad No tienes que ver La condición Ni la situación Plántate en tu posición Alabado es el nombre Del Señor Porque tu posición Es más grande Que tu situación Tienes una posición En Cristo Eres un matador De gigantes Tienes una posición En el Alguien tiene que adorar A Dios Aquí y ahora Alabado sea Dios Miren cuál es el problema El problema es que hay situaciones Hay condiciones Pero yo tengo una posición Y cuando tú te das cuenta Que tu posición Está por encima De la situación Tú no te dejas Perturbar Por eso Abraham Frente a su situación Y su condición Él seguía diciendo Yo soy padre de multitudes Porque Dios lo dijo Cuánto pueden glorificar El nombre del Señor Por eso José Frente a su situación Y su condición Él seguía diciendo Esto no se para Hasta que yo no llegue Al palacio Porque eso fue Lo que yo vi en mi sueño Así que yo vine a hablarle A alguien Que no importa La situación O la condición Que haya estado peleando Se pare firme En su posición Porque tu posición Es la que le pasa Por encima A la condición Y a la situación Y te mete en la tierra Fuera de tu posesión Alguien tiene que alabar A Dios Yo creo que si algo Le daba fuerza A Caled Al 85 años Que debía estar Arrumbado Debía estar En una mecedora Debía estar Como yo digo Untándose Vivaporú Untándose Alcanfor Debía estar Allí Recostándose Con una Una mascarilla Una cuestión No, no Al 85 años Este hombre decía Yo soy tan fuerte Como cuando tenía 45 Porque no tenemos La edad Que se dice Cronológicamente Tenemos la edad Que sentimos Alabados En nombre del Señor Y él todavía Está pensando En la tierra Más peligrosa Que existía Es la tierra Donde había gigantes Santo Domingo Es una tierra Donde hay gigantes Pero es una tierra Donde los gigantes Tendrán que desalojar Es una tierra Donde los gigantes Alguien tiene que alabar A Dios Perderán la cabeza Y él está pensando En esos gigantes Y como lo iba A desalojar Yo sé que En un tema Como este Siempre se toca A David Y a Goliat Cuando David Llegó al campamento El pueblo Estaba con temor Mire Mientras muchos Tienen temor Usted siga enfocado En su sueño Los Saúles Seguirán temblando El pueblo Seguirá con miedo Los Elias Tipo el hermano De David Que lo criticaba Los Elias Van a seguir Criticando Pero los matadores De gigantes No lo para el pueblo No lo para el rey No lo paran Ni los familiares Nadie para Un matador de gigantes Que tiene un sueño Y por eso Este hombre Nadie lo paraba Los que tiene El espíritu De Saúl Los que tienen El espíritu De Saúl Van a hacer El aguaje De que están En la guerra Y van a amagar De que están En la guerra Pero están Temblando Pero los que tienen El espíritu Guerrero Porque el Dios Mío Es guerrero Es Jehová Sabaó Varón de guerra El que tiene El espíritu Guerrero Va a decir No importa Como se llame Este gigante Es tan grande Que no puedo Fallar el tiro Alabados En nombre del Señor Alguien tiene Que glorificar A Dios Yo siento A Dios Aquí Dios está Con nosotros Ahora Este anciano Poderoso Va contra los gigantes Con 85 años Pelea Pide el monte Toma el monte Este monte Tenía un Un designio Profético Porque en ese monte Estaban enterrados Desde Abraham Abraham había comprado Un solar Allí Y allí Habían Gente Proféticamente Estaban allí Y Calés Solamente Lo que hacía Era que Le salió El encuentro A la palabra Profética Yo no sé Si alguien Puede entender Esto Pero hay Momento En que tú Tienes que salir Al encuentro Al encuentro A la palabra Profética Hay momentos En que tú No vas A tocar La puerta Tú vas A ser Como Esther Esther Estaba allí Había orado Había ayunado Y ella Caminó En dirección Al rey Él no me había Llamado Pero ella No tocó La puerta Ella empujó La puerta Y dijo Llegó La reina Yo me imagino Que le hizo así Llegó La reina Y el rey La recibió Porque ella Iba bajo Una impartición Divina Ella había tenido Un padre Que le había Impartido Que le había Dicho Esto va a Funcionar Alguien tiene Que alabar A Dios Aquí Alabados Y a Dios Y llega un momento En que hombres Mujeres La iglesia Matadora De gigantes Va a tener Que ponerse De pie Y decir Que es lo que pasa Llegó la reina Aquí Llegó la reina A gobernar Llegó la reina A dirigir Llegó la reina A impartir Alguien tiene Que alabar A Dios Y por eso En esta hora Tenemos que Entender esto Todos los gigantes Que tú conoces Y aun el que Tú no conoces Que fue el otro Gigante Que Habló La La predicadora Aquí El otro A ese también Tiene que vigilarlo Un matador De gigantes Vive con la perspectiva De ser preparado Calé estaba preparado Fue entrenado Tu desierto Lo que indica Es que Dios Te está preparando Como matador De gigantes Hay gente Que se pone A lamentarse En tu desierto Y Dios te dice No te lamentes En el desierto Levántate Y adórame En desierto Porque cuando Estás en el desierto Vas caminando A la tierra De mi promesa Alguien tiene que glorificar El nombre del Señor Y cuando nosotros Caminamos De esa manera La segunda cosa Es que un matador Del gigante Ven Lo que puede ser No lo que es No mira la situación No mira el obstáculo Mira a un Dios Que está por encima De esa situación Y de ese obstáculo Alabado es el nombre Del Señor Por eso Calé No miraba A los gigantes Calé miraba Que en ese monte Se iba a adorar a Dios Que en ese monte La gloria de Dios Iba a descender Que en ese monte Dios iba a gobernar Yo hablo Y hablamos Sobre República Dominicana Hablamos Sobre el barrio Donde tú estás Hablamos La familia A la que tú perteneces Hablamos La tierra Donde tú pisas Alabado sea Dios Esa es Aparentemente Tierra de gigantes Pero ahí vamos A parir Nuestro sueño Ahí vamos A parir Nuestro sueño Ahí vamos A parir Lo que siempre soñamos Lo que siempre esperamos Oh República Dominicana Prepárate Esta no es tierra De homosexuales Esta no es tierra De lesbianas Esta no es tierra De pecado Esta es tierra De avivamiento Esta es tierra Donde la iglesia Va a alumbrar Su sueño Ahora fíjese Ahora fíjese Que Calé Tenía Un sueño Y ese sueño Que tenía Calé Era un sueño Para alumbrar Un propósito A veces A veces nosotros Estamos diciendo Que la gloria Viene Isaías dice Que la gloria No viene Isaías dice Que la gloria Nace Levántate Y resplandece Porque ha llegado Tu luz Y la gloria De Jehová Ha nacido Ha nacido La gloria Hay que parirla La gloria Hay que alumbrarla Alguien tiene Que alabar a Dios Dios tiene Que encontrar A alguien embarazado Dios tiene que encontrar A alguien embarazado Alguien que tenga Un embarazo por dentro Alguien que entienda Yo estoy embarazado De una iglesia Bajo fuego Yo estoy embarazado De una iglesia Quíntuple Yo estoy embarazado De una iglesia Que gobierna Sobre los siete montes Una iglesia Que gobierna Los medios de comunicación La economía La política La educación Una iglesia Que gobierna Los negocios Que gobierna Alguien Alabe a Dios Que gobierna La familia Alguien levante La mano Y alabe a Dios Y la que está a tu lado Eres la persona Señalada Cuando Dios Te señala Te embaraza Te embaraza Tu espíritu Con sueños Para hacer contigo Grandes cosas Sueño no es lo que tú tienes Cuando estás durmiendo Sueño es lo que no te deja dormir Yo tengo cosas Yo tengo cosas en mi espíritu Que no me dejan dormir Que me despierto Y oro por eso Y creo en eso Y jibo por eso Y profetizo sobre eso Alabados en nombre del Señor No son los sueños de Dios Eso es lo que vale la pena Yo siempre lo digo Si está envuerto en algo Que no necesita un milagro Deja eso Que no es de Dios Dios es Dios de cosas grandes Dios es Dios de cosas Que valen la pena Alabados y a Dios Dios es un Dios poderoso Y hay un sueño Que Dios ha depositado en ti Y Herodes Tipo gigante Va a querer hacer lo imposible Para que tú abortes Lo que lleva en tu vientre profético Pero tu vientre espiritual Ha sido visitado por el espíritu Alguien ponga la mano en su vientre Ha sido visitado por el espíritu Y el va quitando toda esterilidad Se va de tu vientre Y comienza a encercharse Comienza a crecer Comienza a prepararse Porque pronto va a dar a luz Lo que Dios depositó allí Alabados y a Dios El enemigo empieza a notar Que ya tú tienes náuseas Que tú tienes mareos Él empieza a notar Que tu vientre está creciendo Él empieza a notar Que tú estás caminando raro Y él quiere abortar Lo que Dios puso dentro de ti Pero ya he venido de parte de Dios A decirte Que el propósito que Dios te puso adentro No morirá El propósito que Dios te puso adentro Vivirá Tú lo parirás A una en tierra de gigantes Tú lo parirás A una en tierra de gigantes Alguien levanta las manos Alumbrando En tierra de gigantes Como María Dios enviará ángeles Para que guarden tu vida Porque nadie podrá dar muerte A lo que Dios está gestando A lo que Dios está gestando Dentro de esta iglesia A lo que Dios está gestando Dentro de ti Eres una señal de Dios A veces no entendemos Ese aspecto de señal Yo mismo le pregunté a Dios Un día Yo estoy leyendo el pasaje bíblico Cuando Jesús sana el ciego Yo estaba en Estados Unidos Me levanté a orar en el hotel Y cuando Y este pasaje Pero no entiendo esto Si tú sanaste este ciego Y ya está sano Porque a este Tú le pones lodo Y lo manda A que se lave el estanque Yo voy al mapa Y cuando veo Desde el lugar Donde Jesús lo sanó Al estanque Tenía que atravesar Toda la ciudad Y yo mismo dije Esto es un abuso Atravesar la ciudad Este ciego Pero Y entonces Los mismos discípulos Señor Y que es lo que pasó Pecó él o su padre Para que naciera ciego Y el señor le dijo No fue que él pecó Ni su padre Este hombre es una señal Y sabe cual era la señal Que la Biblia decía en Isaías Después fue que yo entendí Decía en Isaías Que cuando el Mesías llegara Los ojos de los ciegos Se iban a abrir Y si Jesús Hacía este milagro Escondidito Si Jesús No publicaba este milagro En CDN Si no lo publicaba Por todas partes Nadie se iba a dar cuenta Que el Mesías Había llegado Por eso Este cieguito Con los ojos llenos de lodo Iba ahí ¿Para dónde va? Voy para el estanque Jesús me mandó Jesús me mandó Y la gente venía detrás de él La gente venía Bordándose Cuando se lavó Dios Aleluya Era una señal de Dios Tú eres una señal de Dios Tu proceso No es porque así Tu proceso Forma parte de tu propósito El asunto aquí Es que mucha gente Tiene el valor Para embarazarse Pero le falta el coraje Para alumbrarlo Pero un matador de gigantes Como Calé Se embarazó Se embarazó Debrón Y dijo A esa ciudad A eso que hay ahí A eso lo paro yo Aún en tierra De gigantes Voy a parir Lo que Dios De lo que Dios Me embarazó Alguien alabe a Dios Voy a parir De lo que Dios Me embarazó Alguien alabe a Dios En esta tarde Yo quiero Darle unos principios más No tenemos así mucho tiempo Pero quiero Que tú entiendas En tu espíritu Ni estás aquí Por una casualidad Ni este tema Ni este evento Es una casualidad Esta es una Plataforma divina Es un espacio Que Dios Ha abierto Para activar Algo que está Dentro de ti Tú creías Que era estéril Isaías Le grita En el capítulo 51 ¿Cuánto? Le dice Le dice 58 O 58 Es del ayuno 54 Ok Y le grita Y le dice Da voces de júbilo La que nunca Estuvo de parto Porque más Van a ser los hijos De la desamparada Que de la casada Ha dicho Jehová De los ejércitos Si antes Nada se movía Dentro de ti Si tú no habías Sentido la vida Dentro A partir de ahora Va a sentir La vida Dentro Jesús Le dijo a la mujer Samaritana Cinco hombres Ha tenido Y el que tiene No es tuyo Y al parecer De la mayoría De la mayoría De los exequitas Es que esta mujer No había podido Quedar embarazada Nunca Y se habían muerto Los cinco Que ella había tenido Los cinco hermanos Por una ley Que había Del viralato Que tenía que ver Que ella se tenía Que casar Con todos los hermanos Y el otro Que tenía Dijo Yo voy a estar ahí A veces hago descendencia Pero no me caso Por eso Jesús Le dijo Y el que ahora tiene No es tuyo Legalmente No te pertenece Pero si tú Bebes de esta agua Aunque tú nunca Has sentido Muchachito Por ahí adentro De tu interior Correrán ríos De agua viva Algo se va a mover Dentro de ti Alguien tiene que aplaudir Alguien tiene que gritar Algo se mueve Dentro de ti Aleluya Lo que está delante De nosotros Y lo que está detrás Es poco importante Comparado con lo que Tienes adentro No se compara Los grandes hombres Hacen de sus errores Eslabones Hacia el éxito No importa las veces Que haya peleado Dios te está diciendo Está entrando En una nueva Temporada Y no podrá descubrir Los nuevos océanos Si no tiene el coraje De perder de vista La playa Tiene que meterte Mar adentro Tiene que creer En lo que Dios ha dicho Tiene que proclamar Lo que Dios ha declarado Proféticamente Porque ya tú No tienes una promesa Tú tienes una herencia Alabado es el nombre Del Señor El problema es que Mucha gente Todavía está orando Como si tuviera una promesa Señor Al tal cosa Yo te lo pido Ten misericordia Y el Señor dice Pero es que esa persona Que está orando No sabe que ya yo Todo lo hice Lo único que Tengo que encontrar A alguien que lo tome Que lo arrebate Que transicione De la promesa A la herencia Alabado es el nombre Del Señor Caleb había entendido Este principio Por eso Caleb decía Dios nos lo prometió Allá Y ahí vinimos 40 años Rodando Ya yo no quiero Más promesas Yo quiero mi herencia Yo quiero mi herencia Yo quiero Lo que Dios Me ha dicho Que me pertenece Será mío Será mío Será mío ¿Habrá alguien Que le dice a Dios Hoy Lo voy a alumbrar Voy a parir Lo que me pusiste adentro Viniendo como Una embarazada El sentido del embarazo Es un sentido De expectativa En estos días Dios me dio una palabra Me dijo Siervo Yo tengo una unción Para cada nivel De expectativa De mis hijos Es decir No le pongamos Límite a Dios Usted tiene una expectativa Dios va a llenar Esa expectativa Y que este embarazo Que yo llevo adentro Este embarazo Que tú llevas adentro Tiene un nivel De expectativa Un nivel grande Así que en esta hora Empieza a creer Que lo que lleva adentro No morirá Camina con eso En el pensamiento Piensa en el bebé Chequeo para el bebé Chequeo para la posición Del bebé Y ahí lo vas a alumbrar Como Sara Alumbró a Isaac Como Ana Alumbró a Samuel Como Elizabeth Alumbró a Juan el Bautista Como María Alumbró a Jesús Tú vas a alumbrar Lo que llevas adentro Lo que llevas adentro No te va a destruir Todo lo que no te mata Te fortalece Todo lo que no te mata Te fortalece Tú vas a salir De este tiempo De este proceso Fortalecido Alabado sea el nombre del Señor Alabado sea Dios Pero tienes que correr ¿Sabe por qué Calé Pudo conquistar a Hebrón? Porque ya lo había visto En su mente No puede llegar Con los pies A ningún lugar Donde primero yo No haya ido Con la mente profética Él lo vio con la mente El lugar de tu obediencia Será el mismo lugar De tu bendición Diga conmigo Tiempo de alumbramiento Aún en tierra de gigante Hermanos Vamos a alumbrar Este propósito Porque este propósito Que llevamos adentro Es un designio Un designio del cielo Pero para alumbrar En este parto De sueño No hay cesárea Aquí hay que parirlo Aquí hay que pujar De de adentro Ay, ay, ay Aunque te dé mareo Sigue pujando Aunque te duela Sigue pujando Sigue pujando Sigue pujando Alguien alabe a Dios Sabe por qué Entre más grande la criatura Más forzoso es el alumbramiento Sabe por qué los dolores Sabe por qué la incomodidad Sabe por qué los propósitos Sabe por qué la dificultad Es porque lo que tiene adentro Es grande Porque hay una visión Aleluya Más grande Que lo que tú has soñado Hay algo que Dios ha depositado Dentro de ti Que más grande Que lo que jamás Ha pensado Si yo fuera Usted gritara Pero para entender esto Tiene que entrar en la revelación Porque hasta que no viva por revelación No dejará de vivir por imaginación Esto no es cuestión De que yo me imagino De que yo opino Esto es cuestión De que Dios me ha revelado De que Dios se ha mostrado De que Dios me ha activado Alguien tiene que salir De aquí en estos En este día Alguien tiene que salir Disparado como un cohete Disparado como un misil A conquistar su tierra A eliminar los gigantes Y a poner el nombre de Dios allí Alguien levante las manos un momento Padre yo te doy gracias Porque hay gente aquí Que tal vez llegaron arrastrándose Pero se irán sartrando A su próximo nivel A su próximo nivel A su próxima temporada A su próximo tiempo Siga adorándole un momento Aleluya, aleluya Por eso Usted va a encontrar Que todo parto Tiene un momento crítico Tiene un momento En que ya nadie puede estar contigo Hay un momento En que ya el esposo se tiene que ir Hay un momento En que los gritos son duros Hay momentos En que solo te entran a la habitación Secreta del parto Y solamente tú estás ahí con el médico Y el médico te dice Sigue pujando Que ya está llegando Y el médico Y el médico se llama Jesucristo es el partero de sueño Él es el partero de sueño Y él está ahí Y él está ahí Y te habla al oído No te rinda No renuncie No renuncie No abandone Sigue pujando Sigue creyendo Sigue profetizando Sigue declarando Sigue alumbrando Sigue estableciendo Que lo que has soñado Que lo que has soñado Lo vas a parir A lo que he puesto dentro de ti Lo vas a parir Hay alguien aquí Que tiene que levantarse Tiene que parquearse En posición de parto En el mundo espiritual Porque tiene que alumbrar Todo lo que Dios puso ahí Ya tiene mucho tiempo ahí adentro Ya tiene nueve meses Ya tiene que salir Ya no puede seguir ahí Ya el espacio es pequeño Ya el espacio es pequeño Tiene que salir Alguien levanta las manos Va a haber opresión Pero en medio de la opresión El enemigo se equivocará Porque entonces la opresión Traerá multiplicación A Israel dice Y cuanto más lo oprimían Más se multiplicaban Cuando el hombre llegaba Llegaba a la casa Con los dolores Por aquí Por todas partes Adolorido de los golpes Le decía a la mujer Ven Dame unos masajitos Y venía la mujer Y le daba un masaje Y un masaje Y entonces la mujer Le preguntaba ¿Y con qué se paga ese masaje? Por eso era que más se multiplicaban Por eso es que Entre más lo oprimían Más se Alguien tiene que alabar a Dios Eso Aleluya Más se multiplicaban Y más crecían Porque todo lo que el diablo Yo se lo he dicho otras veces Se lo quiero repetir Usted tiene que entender a Satanás Al revés El dice opresión Eso significa multiplicación El dice fracaso Celebre porque viene una victoria grande Porque el es mentiroso El habla al revés Pero usted tiene que entender los códigos Para usted entender Que el diablo Está asustado Porque hay un pueblo Que se está levantando A conquistar su sueño Y alumbrarlo A una tierra De gigantes Póngase Póngase Sobre sus pies Levante su alabanza Y Calé fue Y entró a la tierra Y amarró A los hijos de los gigantes No tengo tiempo A explicar eso Y los amarró a todos Y cuando la amarró La Biblia no describe eso Pero no Es muy fácil leerlo Es muy fácil Ver a alguien En pie Pero tú no sabes Cuántos gigantes Ha tumbado Para poder estar aquí Hay mucha gente Criticadores Pero no sabe El precio Que se ha tenido que pagar Y cuántos gigantes Han tenido que mochar la cabeza Para estar en el lugar Donde Dios te ha puesto Para estar en el lugar Donde Dios ha puesto El profeta Donde Dios ha puesto El apóstol Donde Dios ha puesto La pastora La gente no sabe eso Solamente los hijos Son los que saben Que eso ha costado sangre Que eso ha costado lágrimas Que eso ha costado un precio Que eso ha costado Machacar la cabeza A muchos gigantes Por eso es que los hijos Se alegran De la bendición De su padre Porque el hijo sabe Que de todo lo que tiene el padre A él le toca el doble Cuanto pueden glorificar El nombre del Señor Alguien tiene que alabar El nombre del Señor Detrás de cada vida Que está aquí en esta tarde Hay un testimonio de guerra Hay un testimonio de batalla Levanta tus manos Yo quiero orar Alumbrar De Dios Y va a llenar la tierra Alabados El nombre del Señor Así que hoy Hermano Empieza A declarar Que ese sueño Que tiene Lo va a llenar Ay no importa El precio Que haya que pagar No me rindo No renuncio Este propósito Que Dios puso dentro Lo voy a parir Lo voy a parir Pablo dijo Yo tengo dolores de parto Porque en este mundo espiritual Los hombres parimos Los hombres nos levantamos Los hombres tomamos La revancha Los hombres tombamos Nuestro lugar Yo quiero que los hombres Griten amén ahora Alabados el nombre del Señor Y las mujeres son especiales Porque la Biblia dice En el Salmo 27 Que Jehová Es el que edifica la casa Hay un trabajo Que lo hace Dios Que es edificar la casa Pero la mujer Es tan especial para Dios Que entonces Dios le dice La mujer sabia Edifica su casa Alguien tiene que alabar El nombre del Señor Hombres y mujeres Somos especiales Delante de Él Hay una asignación divina Para nosotros En esta hora Alabados y a Dios Suerte a los que tienen las manos Que vamos a aclamar Vamos a aclamar Para alumbrar un sueño Vamos a aclamar Para alumbrar un sueño Vamos a aclamar Para alumbrar un sueño Vamos a parir un sueño Hoy Vamos a alumbrar En tierra de gigantes Este lo paro yo Algunos van a parir mellizos Algunos van a parir 5, 10, 12, 15 Para todo lo que usted quiera Pero hoy es día De parir el esposo En el reino De parir el negocio De parir el trabajo De parir la casa De parir los hijos En el reino Hoy es el día Hoy es el día Del alumbramiento Aún en tierra de gigantes Voy a parir un propósito Eterno Tómese de la mano Ni adorar al Dios Ni adorar al Dios de Daniel Y aunque fue al foso De los leones No renunció Hasta que alumbró El edicto De que todos Adoraran el Dios De Daniel Jesús fue maltratado Pero no renunció A su sueño De que fuéramos salvos Hoy estamos aquí Nosotros viviendo El sueño de Jesús Viviendo el sueño De Jesús De tener una iglesia Que le alabe Una iglesia guerrera Una iglesia militante Una iglesia Que tenga éxito Hoy este está cumpliendo Una vez más El sueño de Jesús Padre yo levanto En esta hora Este pueblo Bajo el poder Del Espíritu Santo Y bajo la autoridad Del cielo Yo declaro En esta hora Que todo Ponga la mano En su vientre Todo lo que Dios colocó Dentro de tus hijos Hoy empieza a parir Hoy empieza a alumbrar Muchos que creían Que la criatura Se había muerto Esa criatura Empieza a brincar ahora Vuelve a soñar Vuelve a soñar Vuelve a creer Vuelve a levantar Tus dones Vuelve a levantar Tus habilidades Vuelve a levantar Tu habilidad empresarial Vuelve a levantarte Como profesional Vuelve a levantarte Como intercesora Vuelve a levantarte Como guerrero No renuncia A tus sueños Moisés No renunció A sus sueños No renuncia A tus sueños Calé No renuncia A sus sueños No renuncia A tus sueños Nemia No renuncia A sus sueños De ver los muros construido, no renuncia a tu sueño hasta que no veas que la gloria de Dios corra sobre toda esta tierra, hasta que no veas que la gloria de Dios corra sobre toda tu familia no renuncia a tu sueño Padre gracias gracias Padre levante las manos delante de Él y Dios te dice esta hora, no solamente vas a parir sueños sino que te doy una unción de partera y de partero de sueños de otros porque hay muchos que no están aquí hoy pero tú vas de este congreso como un matador vas de este sueño como alguien que alumbra en tierra de gigantes no se va a dejar de distraer de los gigantes de Brun salió David, ahí organizó su gobierno y de Brun salió a gobernar todas las tribus ¿sabe por qué David salió de Brun? porque hubo ante alguien que entró para conquistar en la tierra que tú conquistas hoy se emprende el próximo avivamiento de mañana alabados en nombre del Señor Padre yo lo creo por lo tanto yo profetizo que estos hombres que estos hombres y estas mujeres y a un niño adolescentes jóvenes que estén aquí que tú congregaste en este en esta plataforma de matadores de gigante ni uno de sus sueños morirá sino que lo alumbrará lo van a parir lo van a celebrar y lo van a multiplicar le voy a decir una cosa y termine cuando le toque ofrendar no de una ofrenda cualquiera hoy si usted pagó algo eso desde que cantó el primer coro ya y se fue lo que usted pagó le toque ofrendar usted tiene que dar una ofrenda de alumbramiento ¿sabe por qué? Ana alumbró a Samuel pero antes la Biblia dice que ella ofrendó y búsquelo dice que el cana le daba ofrenda dinero para que ofrendaran a su otra esposa y a sus hijos pero lo de Ana era algo especial y esa ofrenda especial de Ana puesta en el altar activó el engendro de Samuel eso activó en el mundo espiritual fue una ofrenda de alumbramiento así que no venga hoy con tacañería venga hoy encendido venga hoy aguerrido venga hoy ungido y peligroso alguien dé un grito de victoria Dios le bendiga el río de fuego está viniendo tu presencia está hay una gloria que está cayendo tu gloria de mi Dios hay una chamba que pida el miedo que no se acabe que este momento que este momento bajo la gloria de mi Dios bajo la gloria de mi Dios hay una chamba que envía el miedo pasión por tu presencia que no se acabe este momento bajo la gloria de mi Dios bajo la gloria de mi Dios hay una gloria mi corazón por ti la gloria no se detenga no se detenga yo veo en el espíritu como un río que está corriendo como una represa que se sortó se sortó la represa y el río de Dios se está corriendo el río de Dios se está debordando estamos frente señoras y señores a una santa inundación del cielo una inundación de gloria una inundación de poder un tsunami de bendición del cielo alguien tiene que adorarle libremente 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 que no se acabe este momento bajo la gloria de mi Dios bajo la gloria de mi Dios hay una chamba que envía el miedo en la gloria de mi Dios bajo la gloria hermanos oiga oiga esto yo no se como esta su sensibilidad espiritual pero yo estoy convencido que la atmósfera esta minada preñada de bendición por su cabeza pasan ahora cientos de manifestaciones divinas a su favor solamente tiene que agarrarla solamente tiene que tomarla eso fue lo que hizo Ana Ana yo me imagino esto es una imaginación mía dice que Ercana amaba a Ana pero yo me imagino que Ana también le decía Ana iba con un propósito ese año a adorar Ana llegó al congreso ese año con un propósito y ella dijo yo voy después de este de este congreso yo voy a alumbrar mi milagro y yo no se porque la Biblia dice que Ercana le dio una parte escogida si porque la amaba pero es probable que Ana le dijera yo quiero que para este año tu me prepare algo super 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 mega poderoso para yo ponerlo en el altar y entonces Dios nunca mira la ofrenda por lo que yo doy Dios mira la ofrenda por lo que me queda después de haber ofrendado en otras palabras si el de está atento y me tomo un minuto Dios hace unos años empezó a pedirme ofrenda de mil dólares a mi ya yo no se cuanta he dado de mil y no le estoy dando por jactancia ni porque yo soy millonario lo único que yo le creo a Dios pero la primera ofrenda de mil me dolió y cuando yo fui a decirle a mi esposa mi amor el Señor me dijo que le de mil dólares a fulano de tal apóstol tal yo que estaba gozoso pensando que mi mujer me va a decir no aguántate la mujer mía me dijo corre rápido que esa es nuestra casa esa mujer alumbró la casa donde vivimos porque yo estaba esperando que ella me dijera aguántate y ella inmediatamente me dijo corre que eso es que Dios no quiere bendecir así que yo estoy aquí a retar a gente que le crea a Dios ¿sabe por qué? porque esta tarde es inusual hay un favor activado sobre este lugar y hay un favor activado sobre este evento pastora Ruth hay un favor y todo el que conecte con ese favor le va a pasar como Esther que va a sentarse a gobernar y le va a ser transferido el tesoro de Adán de Amán perdón todo el tesoro de Amán se le transfirió a Esther porque ella entró en el favor divino yo quiero que aquí haya gente que entre y se pare busque ahora mismo lo que sea su mejor ofrenda si no tienes su mejor ofrenda yo tenía una vez un reloj que me costaba dos mil dólares y el señor me dijo échalo pero señor pero como que tú te coges esta gente yo no soy gringo yo vengo aquí a ministrar y tú me das échalo y eché mi reloj de dos mil dólares y un mes después estaba en Asia y me regalaron un role de diez mil dólares oye bueno cambiar dos por diez y de cuando a donde yo pensaba ponerme un Rolex y de ese precio y el vicepresidente de la Hyundai me dijo reverendo esto es para usted y me entrega esa cajita y yo veo que dice Rolex digo aleluya y cuando averiguo chequeame cuanto vale eso cuando llegue venía por Los Ángeles ya de regreso me dice muchachos eso cuesta más de diez mil dólares yo no sé si alguien está entendiendo pero Dios abre esto es rápido esto es para el que lo entiende y entra rápido así que Ana hizo su ofrenda de alumbramiento y ella misma testifica se llevó el embarazo para alumbrar a Samuel y ella dice y la estéril dio a luz cinco veces yo quiero que levantes tus manos porque quiero orar todo aquel que entienda esta palabra y salga corriendo después de esta oración de donde quiera que esté y para acá para el altar con su mejor ofrenda lo que usted nunca ha dado denlo hoy denlo hoy denlo hoy lo que usted nunca ha dado ya ahora yo estaba inaugurando una iglesia bajo mi cobertura en Nueva York pastora Montserrat Bendecida y estamos ahí en la iglesia pequeña el señor me dice siembra mil dólares de lo que tú tienes y yo digo pero señor pa digo señor aquí está y yo mismo colecté la ofrenda y di mil dólares y un apóstol que llegaba de Washington para la celebración cuando llegamos al hotel eso fue el mes pasado me dice apóstol Dios me habló y le traje esta ofrenda y yo miro la ofrenda el apóstol Pedro Romero por si alguien quiere llamarlo buscarlo en Facebook me trajo una ofrenda de ocho mil dólares y Dios le habló para que me la traje yo creo en esto padre yo bendigo a tus hijos y yo declaro que esta es una ofrenda de alumbramiento como Ana revoltió el mundo espiritual con esta ofrenda y tú a Samuel y cinco hijos más esta es una ofrenda del alumbramiento del sueño porque este sueño no morirá sino que este sueño nacerá aún en tierra de milagro alguien tiene que alabar el nombre del Señor se activa la bendición de Dios sobre tu vida sobre tu casa sobre tu familia aleluya sobre tu deseo vas a cumplir el deseo como Dios nos habló a principio de año dos mil catorce el año del deseo cumplido por todo lo que ha trabajado se manifestará yo quiero en este momento que tú corras al altar trayendo tu mejor ofrenda delante del Señor ahora en el nombre poderoso ah lo están coletando ya pues levántese ahí yo creía que lo iban a traer ahí ahí están coletando muévase en el nombre de Jesús mientras adoramos a Dios vamos a hacerlo de todo corazón oh Dios es bueno por tu presencia que no se acabe este momento bajo la gloria de mi Dios bajo la gloria de mi Dios hay luz que ama este es el día este es el día no te quedes fuera no te quedes fuera entra, entra, entra rompe esta hora rompe mi espíritu está abriendo desafía tu desierto desafía esos gigantes que no se acabe que no se acabe este momento que no se acabe bajo la gloria de mi Dios que no se acabe que no se acabe este momento bajo la gloria de mi Dios abro la gloria de mi Dios abro la gloria de mi Dios y levanta en mi aliento nación por tu gracias te damos si usted no no pudo hacerlo porque no ha llegado donde usted levante la mano ya cerramos este tiempo levante sus manos para que no se quede fuera y recuerde que hoy Dios nos ha dicho que vamos a alumbrar nuestro sueño aunque se haya denominado el lugar donde estamos tierra de gigantes alumbrando tu sueño en tierra de gigantes dale un aplauso da un grito de victoria Dios te bendiga